No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 23 de abril, la iglesia nos presenta el testimonio del martirio de San Jorge. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Juan capítulo 10, del 22 al 30. Por aquellos días, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces, lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en sus peces? Si tú eres el Mesías, dínoslos claramente. Jesús le respondió, Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado de mi Padre. Y Él es superior a todo. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hoy, la revelación que nos da el Evangelio de la unidad de Dios Padre nos introduce en el misterio de la Trinidad. Unidad que, como la proclama Jesús, no anula la corporalidad, como si todas sus palabras, sus obras, fueran accesorias, accidentales o insignificantes, sino que, más bien, cada una de ellas, a su manera, es expresión de su distinción, pues uno es el Padre y uno es el Hijo. Esta estupenda unidad nos revela cómo actúa Dios para salvarnos, para mostrarnos su cuidado por el rebaño, por cada oveja. Su unidad inseparable nos abre al misterio de su intimidad, de su unidad impregnada de presencia, de atención y de su ocupación en favor nuestro. Contemplar esta unidad entre el Padre y el Hijo en el contexto pascual nos hace dirigir la mirada solo hacia Jesús, el glorificado y exaltado para descubrir cómo detrás de sus acciones y palabras se expresa el tú oculto del Padre y su misterio de amor tan grande que llega a entregar a su único Hijo para que tengamos vida. Su cuerpo glorioso es señal, es comunicación, es aproximación, es revelación, es dinamismo que da sentido, es comunión afectiva del más hermoso reflejo de la unidad, del amor conmovedor, generoso y dado nada que fuera del ámbito de este amor único en el cual todos estamos sumergidos por la Pascua. Es el mensaje dirigido del Padre a ti, Hijo, a ti, Hija. Sumérgete en el misterio de la Trinidad, en el misterio de la Pascua, en el misterio de la unidad inseparable entre mi Hijo y yo, su Padre. Yo soy tu Padre tierno y misericordioso en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret. Te doy las claves para que comprendas que todas sus palabras y obras son mis palabras y mis obras. Yo actúo en Él de modo que todo cuanto dice y hace es revelación de mi profunda intimidad, realidad y naturaleza indivisible. Con el dinamismo del Espíritu Santo haz de tu vida expresión, motivación, revelación, testimonio de que vives la Pascua en cada acto que realiza y en cada palabra que comuniques. De esa forma, yo recibiré la gloria que mi Hijo ha alcanzado y el mundo creerá que yo estoy en mi Hijo y Él está en mí. Testimonia la unidad de Dios viviendo en comunión con todos mis hijos. Amado Padre, Dios tierno y misericordioso, gracias por tu unidad indivisible con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque en cada palabra y obra suya te nos revelas y nos das muestra concreta de que amas no solo al mundo sino sobre todo a cada uno de los tuyos. Que con la gracia de tu Espíritu también podamos ser testigos de tu vida eterna. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que todos sigan pasando un feliz día. Amén.